¿Quién te hace más caños en el entreno? Yo digo Buzzi, pero habrá que cortar. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos con Clem O'Longle para hacer un 90-second challenge. ¿Estás listo? Sí. Ok. Este video va a ser en español, pero si quieres puedes poner tus subtítulos aquí o aquí en el móvil. Venga, pues vamos a por ello. Tres, dos, uno. ¿Te gusta el couscous? Sí. ¿Has probado la comida india? Sí. ¿Número favorito? ¿Número? Favorito. Quince. ¿El mejor atacante que has jugado? Leo. ¿Cuál es tu jugador favorito cuando crecías? Zidane. ¿Cuántas horas duermes al día? Mucho. ¿Cantante favorito? No tengo. ¿El mejor gol que has marcado en tu carrera? El gol contra el Betis. La pone Messi. Intenta llegar. ¡Gol! ¡Gol! ¿Has conocido a Puyol? Sí. ¿Tu serie favorita? Breaking Bad. ¿Tu mejor amigo en el equipo? Tengo muchos. ¿Quién te hace más caños en el entreno? Eh... Yo, pues sí, pero... Ahora que corta. ¿Cómo es tu vida en Barcelona? Muy bien. ¿Cuál es tu jugador favorito francés? Zidane. ¿Te tirarías en paracaídas? No. ¿Cómo está yendo tu día hasta ahora? Eh... Lo siento. No he entendido. Eh... Sí... ¿Cómo está tu día hasta ahora? Muy bien. ¿Crees que Ter Stegen se podría volar? Puede ser. Sí. ¿Te gustaría retirarte en el Barça? Sí. ¿Qué número de pie calzas? Eh... ¿Roma o Milán? Milán. ¿Hablas ruso? No. ¿Estás casado? No. ¿Color favorito? Eh... Azul o verde. ¿Por qué eres tan bueno? No sé. ¿Te gusta Holanda? Sí. Eh... ¿Cuál es...? Perdón. ¿Playa o montaña? Bueno, contesta esta última. ¿Playa o montaña? Eh... Playa. Última pregunta. Pregunta extra. ¿Cuántas preguntas crees que has contestado? 15. ¿15? 26. ¡56! Estás bastante arriba en el ranking. Este es el ranking completo. Si te ha gustado el vídeo dale un like y suscribiros a Channel Barça. Sí. Chao. Chao. Hay otras cosas tan lindas. Hay otra forma. Tener michmalgoigi... El ál anni. lets go. un rugeador. Si te quito. Se lo hacía. евac夕 papieros... Esустir.